Me costó bastante, aprendí a la mala porque sí fui muy criticada, sí fui muy ofendida. Tuve momentos donde me deprimía muchísimo y mucha gente hace eso, mucha gente busca tus defectos para sentirse mejor ellos, pero nunca lo van a conseguir. Hola amigas de Mamás Latinas, muchísimas gracias por estar ahí conectadas con nosotras. Me acompaña una famosa que es de la casa, Ale, mi amor, bienvenida a Mamás Latinas. Muchas gracias, feliz de estar aquí contigo platicando. De verdad que me alegra mucho tener la oportunidad de compartir por este medio. Quiero preguntarte algo sobre las redes sociales. Nosotros de Mamás Latinas iniciamos una campaña de que no aceptaremos bullying, lo que es comentarios negativos y tú fuiste una de las primeras famosas que le dio like a ese post. Y lógicamente tú como una persona que está en el ojo público, eres de las personas que has recibido este tipo de comentarios. Pero para mí y como parte de nuestro enfoque en Mamás Latinas es no criticar a los famosos, no hablar mal, sobre todo del cuerpo de nadie, de los hijos de nadie. ¿Cómo manejas tú eso en tu vida diaria? Yo me recuerdo perfectamente cuando vi ese post y dije, o sea, qué bien, qué bueno. O sea, de verdad, me dio mucha alegría porque la gente siempre se toma atribuciones que no le corresponden. Yo siempre he pensado que sí, es verdad, la gente dice, no, que eres figura pública y a eso te expones. Y eso es como que tu deber, aceptar las críticas. Yo acepto críticas. Yo toda mi vida he aceptado críticas. Yo he mejorado cosas en base a críticas. Sin embargo, hay gente que lo único que hace es dedicarse a destruir. A mí me llama mucho la atención eso y a veces cuando yo veo que la persona escribe un mal comentario, lo primero que hago, de verdad, es irme, especialmente en Facebook, irme a Facebook, a su página, a ver cómo es su vida. Te juro que cuando veo la vida que tienen o las mensajes que tienen, yo digo, ok, no vale la pena contestar. Tristemente, la gente que critica, la gente que ataca, es la gente que más mala pasa. Entonces, es un comentario de uno, a lo mejor te puede afectar. Y yo siempre he tratado de que las cosas no me afecten. Mira, de verdad, yo siempre cuando tengo ganas de pelear o de entrar en guerra con una persona que escribe algo en las redes sociales, siempre les pregunto, ¿qué sentirías tú si ese mensaje le llega a tu hermana, a tu mamá o a tu hijo? O sea, porque no a ti, porque a mí no me importa, a mí me escriben lo que, te juro, a mí me escriben, que me digan lo que me digan, a mí no me importa. Pero cuando se meten con una persona que uno ama o cuando se meten con una persona que tú piensas que es un poco más vulnerable y que no va a aceptar los comentarios de una buena forma, es cuando me da coraje. Cuando yo sé que están criticando a alguien que a lo mejor está pasando por un mal momento, me da coraje. Me da coraje porque nadie tiene el derecho de ofender, nadie tiene el derecho de utilizar una red social para sentirse mejor ellos, porque las redes sociales no son terapia de nadie. De verdad, o sea, si quieres mejorar tu estado emocional, léete un libro, métete al psicólogo o busca algo que hacer, o sea, algo que te haga sentir mejor. No utilices las redes sociales para sentirte bien tú, porque el hecho de que bajes a alguien hasta el piso no significa que tú estás arriba. Y mucha gente hace eso, mucha gente busca tus defectos para sentirse mejor ellos, mejores personas, pero nunca lo van a conseguir. O sea, nunca lo van a conseguir. Entonces, a mí sí me da mucho coraje y te digo, me da coraje cuando se meten con alguien que yo considero que es vulnerable. Cuando se meten conmigo, no, porque yo conozco mis límites, yo conozco lo que soy, me costó bastante, bastante tiempo. Aprendí a la mala porque sí fui muy criticada, sí fui muy ofendida, sí fui muy... Y sí, yo tuve momentos donde me deprimía muchísimo, pero ya los viví y ya los pasé. Sin embargo, hay gente que no, hay gente que lo sufre mucho. Yo me acuerdo en una ocasión cuando yo estaba en el primer proyecto que yo trabajé, que fue la banda. Había un muchacho en la banda que estaba dentro del grupo de niños y fue muy atacado en las redes sociales. Demasiado atacado por su físico. Tan atacado fue que el niño decidió no entrar al show. Cuando tenía un gran talento, tenía una voz espectacular. ¿Por qué? Por escuchar a la gente que no tiene nada que hacer. O sea, la gente no se da cuenta el daño que le puede hacer a una persona. Hay gente que se quita la vida por los comentarios tontos de las redes sociales. Yo no puedo controlar lo que la gente hace. Puedo controlar lo que yo haga y como yo me sienta. Y puedo ayudarle a mi hijo a que sea una persona fuerte para que esas cosas del mundo exterior no le afecten. Entonces, nada podemos hacer, yo no nada puedo hacer con Juana López que escribió un comentario. Pero sí puedo hacer que el día de mañana, cuando mi hijo esté grande y tenga una red social y lea un comentario de Juana López, diga, next. Ese es el trabajo y una de mis misiones, hacer un niño fuerte. Que se valore, que sepa lo que es. Que sepa que si se quiere comer un chocolate y que se lo coma y que no le importe si el pantalón no le cierra. No, yo quiero un niño feliz y consciente de que es un ser amado, que es el ser más amado del mundo por esta mujer y el hombre que se acuesta aquí con nosotros todas las noches. Entonces, es difícil, de verdad. Las redes sociales son muy difíciles, pero por eso yo siempre trato de exhortar a las mamás. Es difícil la red social, pero tenemos que hacer niños fuertes por esa misma razón, porque no podemos controlar lo que hay detrás de la pantalla.